equipo de granaderos y granaderas, así como también, equipos antimotines, de hombres y mujeres, y policía de gendarmería. Se preparan, trabajan a marchas forzadas desde el día de ayer, colocando cientos de vallas metálicas, de distintos tamaños, para proteger, Palacio Nacional. Todo esto, con el motivo, de la llegada, de cientos y miles, de manifestantes, que se espera, asistan el día de hoy. Con motivo, de la marcha, por la desaparición, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la misma, que hasta el día de hoy, todavía, se desconoce, quienes fueron los agresores, el motivo, y también, como sucedieron los hechos. A continuación las imágenes. Gracias. 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 Gracias.